que siguen encontrando cuerpos allá en Yecapixtla, de acuerdo con las autoridades ya son cuatro cuatro personas que han sido encontradas, no en una, en tres fosas clandestinas allá en Yecapixtla esta semana le dábamos cuenta de esta búsqueda y localización de un cuerpo, pero a lo largo de los días se han sumado tres más, ya son cuatro, producto de la diligencia de cateo efectuada esta semana por la comisión de búsqueda de personas en coordinación con la fiscalía regional de la zona oriente, los trabajos continúan, no van a parar dicen hasta terminar de revisar toda esta zona allá en Yecapixtla.